Vieron a Jesús caminando sobre el mar. Nuestro Señor Jesucristo, el que es el autor del cosmos, es el dueño de todo el universo, él es el que establece las leyes del universo y sin contradecirlas, por supuesto, él puede realizar su vida y su historia superando esas leyes. Y por tanto, sí, el Dios que ha hecho la creación es un Dios que está por encima de la creación. Los discípulos, cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas, pensaban que estaban alucinando, pensaban que estaban viendo un fantasma, que todo era fruto de su fantasía. Y es que, incluso cuando hablamos de la resurrección, ahora que estamos en el tiempo pascual, pensamos que lo de la resurrección, hombre, pues que es una fantasía, que es un mito, que es un deseo, que está en el corazón. Si Dios es capaz de hacer de la nada un universo, si Dios es capaz de hacer los volcanes, los mares, los corales, el cielo, no va a ser capaz de la nada, de hacer darnos una vida gloriosa y resucitada. Y por eso, como el poder de Dios no tiene límites, precisamente esta manifestación de Jesús caminando sobre las aguas es una muestra más de cómo el Señor es el dueño no solamente de la dimensión espiritual, es el dueño también de la dimensión material del universo. Y por tanto, lo que Él decide que exista, existirá. Como Él quiera que exista, existirá. Qué bonito es decir, Señor, yo creo en tu poder. No solamente creo que existes, claro que existen, no me basta ver la creación para saber que estás ahí, creo también que eres muy poderoso y que tienes dominio pleno sobre el cielo y sobre la tierra, sobre lo visible y sobre lo invisible, sobre lo espiritual, pero también, por qué no, sobre lo material. Y de hecho, para muchas personas, una de las evidencias de que Dios está con nosotros, pues son esos milagros que a veces suceden cuando hay que beatificar a un santo o canonizarlo, cuando, en fin, suceden una serie de cosas que son muy espectaculares en el orden material. Y ahí estamos todos con esa apertura al poder de Dios. Fijaos que el único atributo que aparece en el credo no es que Dios es misericordioso, que Dios es amor, sino que Dios es todopoderoso. Que el poder de Dios va más allá de cualquier límite natural, de cualquier situación material. No nos extrañemos, pues, que Jesús puede caminar sobre las aguas. No nos extrañemos que Jesús nos hará caminar a también nosotros a veces sobre ciertas aguas en sentido metafórico de la palabra. Nos hará vivir cosas imposibles, impensables, que están muy por encima de nuestras posibilidades humanas. Claro que sí, porque el poder de Dios se me concede. Porque el poder de Dios, Dios deja el poder en mí, también deja la debilidad y hace posible que yo experimente mi gran debilidad y a la vez toda su fortaleza y toda su presencia. Esta es la fe de los cristianos. Esto es lo que vieron y vivieron los apóstoles y es lo que vemos y vivimos cada uno de nosotros cada día. Señor, que yo siendo muy débil, soy testigo también de que tu poder sucede en mí y te sirves incluso de mí para que tu poder llegue a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!